Te lo dije. Así es. ¿Y por qué la abandonó? ¡Juan! Mira. ¿Estás llorando? No. Es un mugre. 2018. Será asombroso con Sin tetas, si hay paraíso. ¿Te pasa algo, señorita? La gloria de Lucho. ¡Lucho! 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 Loquito por ti. Y más historias que no pararán de sorprenderte. En el 2018, tú y yo estamos en el mismo canal.